Una, dos, sí. Miren, este video se tendría que haber subido ayer. Sin embargo, unas horas antes de ponerlo en público, me di cuenta de un detalle bastante curioso. Y es que, miren, yo soy xenofóbico. A ver, pero no soy tan xenofóbico como para subir un video burlándome de los gringos. El 11 de septiembre. ¡Hala! No, a ver, ya... Sí, hizo bien en no subirlo, sí, a ver. ¿Sabes? Hizo bien, hizo bien. Así que como hoy ya es 12 de septiembre, ya soy completamente libre. Número 5. Starbucks. Miren, hay muchas personas que dicen que yo me aprovecho mucho de las personas woke. Creo que sé lo que va a decir. Creo. Y si es lo que va a decir... Si adivino, es algo que me dio mucha rabia. Lo comenté aquí en streaming, me cagué en todos los muertos. Si es eso, es lo que yo dije. A ver, vamos a verlo. Ya que estas tienen a ofenderse demasiado por tonterías. Pero, gente, no es que yo odie solamente a las personas woke. Es que yo odio todo el mundo por igual. Así que sí. En este puesto vamos a hablar de cómo un grupo de conservadores religiosos de Estados Unidos se enojaron con un café. Porque, miren, hace ya un buen par de años, por allá del año 2015, en las navidades en Estados Unidos, Starbucks, como es habitual, en estas fechas, saca un rediseño... Ay, no, es el otro. Yo pensaba que iba a hablar de lo del nombre. Que esto fue, vamos, que me encabroné de una manera cuando te ponían corazoncitos, te ponían algo bonito. Y hubo una tía loca que se ofendió y por eso quitaron lo de los nombres y todo. Y me cagué en todos los muertos. Porque, oye, a nadie le amarga un dulce, no jodas. No te está tirando la vara, no te está poniendo el teléfono en el vaso. Ay, no me jodas. O sea, yo una vez fui con una camiseta de yoyos y me dijo, cómo mola tu camiseta de yoyo. Ya ves tú, ¿qué voy a decir? ¡Ay, Dios mío! ¿Te has fijado en mi camiseta? ¡Ay! ¡No me mires! ¿Para qué llevo la camiseta entonces? ¿Para que no la mire nadie? Pues para eso no. En fin, que era bonito esas cosas. No sé, a nadie le amarga un dulce. Y lo dije aquí y me cagué en todos los muertos. Porque me parece estar amargadísimo para tomarse mal estas cosas. Pero esta polémica que vamos a ver ahora, en su día la vi tan estúpida que dije, mira. Es que paso, paso, es que no lo entiendo. ...de sus cafés, para obviamente poder adaptarse mejor a la festividad. Pues adivinen qué. En el invierno del 2015, Starbucks decidió sacar una decoración mucho más minimalista en sus cafés. Es que literal, dice Navidad, rojo, verde, blanco. Es que no se necesita más. Y con minimalista me refiero a que era color rojo. Y ya está. Literalmente era un vaso color rojo con el logo de Starbucks. No había nada completamente extravagante ese año. Sí, era el mismo café, era la misma compañía, solo que ahora los vasos iban a ser completamente rojos. Y ya está. Pues adivinen qué. Hay personas que se enojaron por eso. Porque miren, en algún momento de esa época, que yo no sé cuándo fue, se empezó a viralizar en Facebook un video de un tal Joshua Fermin, el cual decía textualmente que este rediseño por parte de Starbucks era porque ellos odiaban a Jesús. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Yo pienso de verdad, yo pienso de verdad que han tenido tanto consumo de sustancias, de jóvenes que se han quedado grillados ya de adultos, del todo. Para decir esas gilipolleces, es que en qué momento lo miras y dices, se están riendo de Jesús. En ningún momento. Es un color. Me encanta esta serie. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, Grey, pero eso es estúpido. Y yo te voy a responder, son gringos. Pues adivinen qué, por alguna razón que mi corazón no entiende, ese video en Facebook llegó a, escuchen bien, 14 millones de reproducciones. Y ustedes se estarán dando cuenta de que Grey, ok, se viralizó un video estúpido, la gente conservadora se lo tomó demasiado al pecho y la compañía obviamente se tuvo que retractar. Y si en parte, eso fue lo que sucedió, para que te den una idea, esto escaló tan alto que literalmente Donald Trump dijo en medio de su campaña electoral que si él llegaba a ser presidente, haría un boicot a Starbucks para que... Hombre, no creo que lo dijera por eso, ¿no? Por el vaso. Digo yo que sería por otra cosa, por algo económico, o por algo que haya hecho la empresa, no creo que haya sido por el vaso. Respetaran a Jesús y a la Navidad. Aquí es lo que dice Trump. Hombre, porque se habrá creído las gilipolleces que decían en los... en los títulos de la noticia. Número... Todo por un color. Todo por un color. Por un color y por locos de la cabeza que ven cosas donde no las hay. Cuatro. ¿Y por qué se creen todas las mierdas que dice la noticia? Dungeon Meshi. Ay, no. ¿Por el fan de los autos o por qué? Miren, yo cuando era adolescente sí que era bastante otaku. Sin embargo, a medida en que pasan los tiempos, pasan los años, ni vuelvo más adulto, cada vez me gusta menos el anime. Eso no tiene nada que ver. Lo siento mucho. Sé que hay gente que dice que es... que es... algo que sube y tal, no tiene nada que ver. Puede ser muy mayor y que te guste el anime, puede ser muy joven y que te guste el anime. Simplemente que no te gustaba tanto. Y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Es así. Pero hay una serie que sí que me ha gustado bastante los últimos tiempos y esa misma es Dungeon Meshi. Amigo, literalmente esta serie es... Es que es también eso. Directamente, si te gusta el anime mucho, 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 no te va a dejar de gustar. Ni vas a bajar la intensidad. Simplemente tienes menos tiempo para verlo. Pero, si no te gustaba tanto el anime, siempre va a haber un anime que te llame la atención. Lo verás y dirás, está bien. Y ya. Es como ahora. Y no pasa nada, oye. ¿Dragones y mamorras? No es parte de crecer. No digan mamadas. Quien dice esas tonterías es alguien que... O sea, los que dicen ¿Es parte de crecer? Es mentira. Ni por el meme. Eso es mentira. No se lo crean. Es como si dice... A los 18... Cumple 18 ya no juegas a videojuegos. Porque los videojuegos son para niños. Es el mismo plante abierto. No digan mamadas. No se crean esas cosas. Simplemente que no te volaba tanto y ya. Combinado con Hell's Kitchen. Es buenísimo. Sin embargo, ¿ves? Yo veía un... O sea... La... La comparación que hacían con Doño Mishi. Con... Made in Abyss. O sea, sí que es cierto que Made in Abyss es súper bruto y tal. Pero... Sí que el mundo como que tenía un aire. El mundo. El mundo. El mundo sí. Pero... Estás mucho más chill. Mucho más tranquila. Los niños no mueren entre terribles sufrimientos y esas cosas. Es así. Ajá. Esta serie tiene un problema bastante gordo. Y es que hay muchas personas que son muy... Pero que muy intensas con esta serie. Y miren, en este puesto no solamente lo van a protagonizar los gringos. Sino también los asiáticos. Porque por alguna razón estos dos fandoms se juntaron para formar el grupo de gente más molesta del mundo. Y es que miren, para darles un poco más de contexto. En Dungeon Mishi hay bastantes personajes muy pintorescos y muy buenos. Y uno de ellos es Marcil. Una chica que según el fandom es lesbiana y que tiene una relación con la hermana del protagonista. Obviamente. Mira, yo le shippeaba a Marcil con el fan de los autos. Pero le pillé tanta terria al fan de los autos que quiero que se quede con cualquiera menos con él. Que le manden a tomar por culo. Menudo enfermo de la cabeza. Por favor, míratelo. Míratelo. Ese tío va a estar soltero de por vida porque se va a comer hasta los gusanos que vean el suelo. Que se los quede. Que se los quede. Neh. Mira. Que termina liada con la hermana del prota. Que si busque un novio o una novia me la suda. Me da igual. Esto no está confirmado. Sin embargo, el fandom es tan molesto que literalmente acosan a la creadora de la serie para que haga canon esta relación. A veces pienso que esta gente no ha vivido los shipeos en lo que son animes y series. Porque todos somos conscientes de que aunque nos guste mucho un ship pues ese ship probablemente no gane la serie. A no ser que sea un canteo. Que se vea de lejos. Pero vamos el tomarte un ship tan en serio como para ir a la creadora y decirle tienes que hacerlo es de estar enfermo de la cabeza. Y vamos pongo la mano en el fuego de que hay que estar muy mal. Bueno, también hay otro caso de que dicen del que el protagonista tiene autismo por alguna razón. Sí. Yo soy partidaria de que lo tiene. Totalmente. Y levanto la mano bien alto. Lo cual me parece bastante estúpido. Pero... A mí no. Me parece totalmente una teoría con mucho peso. He visto el anime entero y... 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 y vamos sí. Sí. Y los que han leído el manga lo refutan también. Pongo el... así y en la madera a la mano. Sí. Sí. Porque no, no, no. Tiene unas cosas... Pero es que miren en la serie al parecer hay varios momentos en las que Marcil se llama bastante bien con la hermana del protagonista. Siendo que en realidad estas dos se conocen pues desde que eran niñas y se han llegado a bañar juntas muchas veces. Lo cual el fandom ha agarrado estos momentos para decir que ellas son lesbianas. No, es que en Japón culturalmente pues en muchos animes se ve que se bañan y tal porque tienen confianza y tal. no. Si te gusta el ship bien pero que no no tiene nada que ver. Algo que la misma autora dijo que no que no son lesbianas y que solo son buenas amigas. Pero Grey ¿por qué se bañan juntas? Porque es japonesa. Sí. Y en Japón es bastante normal bañarse entre amigos o familiares. Amigo imagínate a tal punto que la autora tuvo que salir en una entrevista aclarar esta mierda porque no la paraban de bombardear. Yo me reí mucho cuando leí la entrevista porque dije ¡Ah no jodas! ¡Madre mía! Dejen a la autora. Y aún así había gente del fandom que decía que la autora estaba equivocada. O sea imagínate. No si la autora dice que no es que no. Otra cosa es que nosotros tengamos teorías o que digamos que sí que no pero si la autora dice que no es no. Que venga un don nadie a decirte que sabe más de tu obra. ¡Que tú mismo! Es completamente estúpido hermano. Solamente para hacer canon un ship que nunca existió. Es increíble. Eso sí gente antes de decir tengo que decirles que este existió. Layus es una persona muy normal no hay nada de especial en él. No sé. Por eso os digo cada cual tiene sus opiniones cada cual tiene sus opiniones la autora dice que no por lo tanto es que no pero no me va a sacar de ahí. Es increíble. Eso sí gente antes de decir que phone es tanto android para estar portavoz no me pegué por favor. Genshin Impact. Ok este puesto va a estar protagonizado por aquella cosa que tanto le gusta a los gringos y a los otros latinos tanto nos caga la apropiación cultural. Hasta los cojones hasta los cojones estoy de esto. Y es que mira en Genshin Impact hay muchísimos personajes y la gran mayoría de ellos son inspiraciones o adaptaciones de dioses o personajes de diferentes culturas sea tanto de culturas escandinavas como asiáticas o latinoamericanas pues adivinen que hace un par de meses se volvió bastante viral en twitter y en bastantes redes sociales en general como gran parte del fandom de Genshin Impact recalco fandom estadounidense de Genshin Impact se empezó a quejar porque según ellos les parecía discriminante y muy racista que los personajes que son dioses inspirados de culturas africanas y latinoamericanas no sean tan negro. Atentamente alguien que no ha visto nada de LATAM literal no han mirado videos no han hablado con nadie de latinoamerica y fijaros que en Estados Unidos es complicado no coincidir con alguien al menos de ascendencia latina pero se ve que ellos no nunca nunca no han coincidido con nadie no han visto películas no han visto nada para darse cuenta de que en LATAM no todo el mundo tiene la tez morena es muy difícil es muy difícil la verdad que lo vean es muy complicado no tienen acceso a internet debe de ser hemos vuelto a ese tipo de temas y según esta parte del fandom se estaban quejando porque les faltaba tonalidades de piel mucho más oscuras y que estos parecían demasiado blancos o simplemente bronceados que soportables son en vez de fijarse que en el juego se han informado muy bien sobre todo de referencias mexicanas peruanas y están pillando también de otros sitios de LATAM en vez de fijarse en esas cosas y decir que buen trabajo ha hecho no vamos a quejarnos de que la piel no es suficiente morena porque para ellos todos los latinos son morenos y ya está ya está ese es el razonamiento estúpido si al parecer se lo estaban tomando muy en serio sinceramente y adivinen que tan jodido llegó a ser la cosa que hasta varios actores de voz de muchísimos personajes si y por eso directamente hay personajes en el juego que si lo juegas en inglés están silenciados yo flipé nosotros lo jugamos en japonés y claramente en japonés no había ninguna diferencia estaba como siempre pero en inglés estaban silenciados y es como de verdad te merece la pena por una parida como esta porque eres una inculta porque no te ha dado por informarte ni has mirado nada en internet perder tu trabajo como actriz de doblaje es que no jodas es que no jodas no 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 esto empezó por esto esto empezó por esto luego lo de la I ha sido otro tema aparte o sea es que las polémicas se están stackeando ¿sabes? se están acumulando pero lo de lo de los las actrices y los actores de voz de Genshin fue por esto empezó por aquí dos de ellas boicotearon a la empresa y directamente dijeron que se ponían en pro de los fans y es como tronca di que no has hablado en tu puta vida con un latino dilo claramente y nos queda claro o sea en fin faltaría que sacaran la cartita de la de oye primo si dijera no no ascendencia latina y es como si latina mis cojones y no es el juego a estas personas creo que no hace falta decir que la gran mayoría de los latinoamericanos o gente de áfrica personas cuyas culturas estaban siendo representadas en el videojuego les chupaba un huevo el tema es que le chupan huevo le chupan huevo es más están contentos porque referencian cosas de sus países es lo normal es lo normal que digas anda mira un ceviche anda mira esto y ya está punto era como que los gringos les importaba demasiado lo que estaba pasando pero bueno son gringos recordemos que a ellos les parece bien ofenderse por nosotros es que de verdad se creen que están haciendo algún bien para la humanidad y están simplemente jodiendo cuando de normal a los hispanos nos suda tres pares de cojones siempre puede haber alguno ¿sabes? pero que no a los hispanos nos la sopla estamos muy contentos con como lo han hecho con Nala y ya está número 2 Jake el perro ok este puesto será bastante rápido más que nada porque es un tema ya bastante visto pero que por alguna razón escaló bastante rápido y es que miren hace un mes mes y medio más o menos un artista de twitter hizo estos fanarts en el cual el mismo está humanizando a Jake el perro si uno de los personajes de hora de aventura en general es un fanart bastante bonito sin embargo por alguna razón hubieron muchísimos gringos que se enojaron porque hizo al personaje blanco que Artura de verdad paren ya por favor dejen que cada uno dibuja Jake como le salga de los huevos que es una representación que a la gente normal se la sopla si alguien es blanco si alguien es de tez morena se la suda por favor que racistas que son macho es que no paran no paran y no negro porque por alguna razón los gringos están ferriantemente instruidos a pensar que Jake es negro por alguna razón y es que miren yo te juro que no entiendo o sea es literalmente un perro amarillo donde está lo negro además en una parte de la serie el mismo es humanizado entre comillas del cuello para abajo y se ve que es una persona blanca pero hubo gente que se estaba quejando por eso te juro que no entiendo en que momento los gringos se pueden enojar o sentirse ofendidos por un fanart que es que son estúpidos es que son muy racistas se nota un montón como lo sacan así es que no pueden ser más abiertamente no está siendo nada malo porque el personaje canónicamente ni siquiera es negro es un perro tengo que censurar la palabra que se pone nervioso amarillo número uno un emoji miren sé que siempre cuando llegamos a la primera parte de esta serie intento hablar de un tema mucho más general e intentar dar una reflexión sin embargo el día de hoy voy a saltearme eso porque voy a aprovechar este momento para contarles una de las noticias más estúpidas que pude encontrar porque si si no les importa el día de hoy vamos a ver la reflexión la vamos a tirar por la ventana y vamos a hablar de cómo gran parte de la comunidad de twitter de estados unidos hace unos par de años se estaban peleando por un emoji de una hamburguesa y es que miren al parecer hace un buen par de años hubo una actualización muy importante los emojis sea tanto de apple como de los celulares de google en el cual los emojis de la hamburguesa son diferentes mientras que en un emoji el queso está por encima de la hamburguesa en otro el queso está por debajo y adivinen que la gente se peleó por eso imagínate tener tanto tiempo libre en tu vida pero esto solamente da más peso a que la sustancia les jodieron la cabeza porque es que no tiene sentido aparte de tener mucho tiempo libre tienes que estar muy mal de la cabeza para que te moleste con que eso esté arriba esté abajo no tienen trabajo se aburren quieren funar algo y dicen a la hamburguesa y ya está son así que tan mal puedes estar de la cabeza que insoportables de verdad como para pelearte con incontables personas en internet porque según vos el queso va por encima de la hamburguesa saben que es lo más gracioso de todo esto que cuando empezó esta estupidez por alguna razón la gente empezó a meter los emojis de otros celulares por lo cual la peleas a ver aquí peleamos por lo de los cereales pero nos la suda si alguien quiere los cereales por arriba que los tenga y quien quiere la leche primero pues ya está pero no va a saber hacer una funa y que tengan que hacer un reportaje en un periódico de esta mierda se alargó mucho más amigo fue tan increíble ver como la gente llamaba esto la guerra de los emojis es estupidísimo y ustedes se estarán preguntando great pero lo más probable es que muchas de las personas que estén en esta guerra cibernética lo estaban haciendo solamente para joder y perder el tiempo eso me gusta pensar a mí pero luego me di cuenta de que hay gente que totalmente va en serio hermano había gente que estaba muy intensa con esto y te lo aseguro pero recalco imagínate tener tanto tiempo libre como para tener que enojarte por un emoji de una hamburguesa supongo que es cosa de estados unidos y gente de primer mundo eso es muy triste pues muchas gracias a Y por 5 veces que los gringos ofendieron por tonterías parte 7 aquí os lo dejo por si queréis darle me gusta o comentar me gustaría decir que espero que no tengamos que ver más tonterías del estilo pero sabemos que va a pasar lo sabemos así que gracias por haberme acompañado espero que os gustara